PED INDUSTRY NEW, LAS NOTICIAS DE LA INDUSTRIA DE MASCOTAS Hola Pet Industry, hoy es 15 de diciembre y estas son las noticias de la semana de la industria de los animales de compañía. Primera noticia, la estrategia del ICA 100% digital llega a Córdoba. El programa tuvo una inversión de 1.225 millones de pesos en herramientas digitales, las cuales contribuirán a la modernización de la entidad y a brindar un mejor servicio que facilite y agilice los trámites. El ICA Diseño implementó una nueva infraestructura tecnológica con adecuaciones físicas y topológicas que garantizan un servicio estable y de alta calidad para los usuarios del departamento. Asimismo, la sección al se dotó de redes de datos de velocidad, internet inalámbrico, plataforma de comunicaciones, centro de digitalización, técnicas de diseño y protocolos de configuración que evitan la interrupción de los servicios. Segunda noticia, salario mínimo en Colombia para el 2022 será de un millón de pesos. Luego de un acuerdo entre el gobierno, líderes de sindicatos de trabajadores y representantes de los gremios de producción, se definió el incremento del 10,07%, lo que representa 102 mil pesos más con respecto al del año 2021. Es así como el salario mínimo junto al auxilio de transporte quedará en un millón 117 mil 172 pesos. En términos reales, restando la inflación, el aumento será del 4,77%, lo que se define como el mayor incremento real de los últimos 40 años. A pesar de que el anuncio ya está ratificado por el mandatario del país, algunos líderes de centrales obreras aseguran que el aumento aún no es suficiente, por lo que proponen que el auxilio de transporte llegue a 125 mil pesos, lo que daría un aumento del 17%. Tercera noticia. Posible relación en la composición del microbioma intestinal con la función cognitiva en perros. Una investigación de una universidad en Hungría plantea la posible relación entre el rendimiento cognitivo, la edad y la composición del microbioma intestinal en perros. Tras el análisis de las muestras, los investigadores encontraron una correlación negativa entre la abundancia del filofusobacteria y la edad cronológica en perros. Por otra parte, el estudio encontró que los perros que desempeñaban peor en una prueba de memoria a corto plazo tenían relativamente más actinobacteria. Esos resultados pueden indicar una relación entre el envejecimiento cognitivo de los perros y los humanos. Recuerden que para esta y más noticias pueden visitar nuestro portal web petindustry.com. Gracias Pet Industry por sintonizarnos. Estas fueron las noticias de la semana para la industria de mascotas. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Pet Industry Mac. Los invitamos a ingresar a nuestro portal de noticias petindustry.com. Y no olviden ser parte de nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp escribiendo al 316-462-4808 para obtener contenidos especiales como promociones, descuentos, la revista en su versión digital y muchas otras sorpresas. Nos vemos la otra semana con más noticias para toda la industria de mascotas.